Bueno, pues estamos empezando el Pace número 17 y vamos a empezar. Acuérdate que en la primera hoja te dicen las metas que vas a hacer durante este Pace. En este Pace vas a volver a repasar los números pares y los impares. Vas a encontrar el valor de las unidades y las decenas. Vas a repasar las sumas y las restas de dos dígitos. Vas a sumar y restar los números muy rápido. Vas a aprender a poner en su lugar los números 100. Vas a aprender a sumar y restar múltiplos de 100. Vas a aprender a sumar y a restar de tres dígitos. Vas a escribir y a contar del 301 hasta el 400. Vas a repasar los números ordinales desde el primero hasta el décimo. Vas a conocer que es mayor que y menor que y vas a trabajar en problemas, ¿ok? Entonces, bueno, en la segunda hoja estamos viendo que te piden que escribas los números que hacen falta. Pero yo te voy a pedir que los vayas contando de uno en uno en inglés. De todos modos, aquí te vuelven a poner una tabla porque aquí abajo vas a escribir los números pares y los impares. Acuérdate que los azules son los pares y los blancos son los impares para que no se te olvide. Acuérdate que todo esto ha sido repaso. Lo hemos visto en los faces anteriores. Ya vamos a la página 3. En la página 3 te están pidiendo que pongas decenas y unidades. Primero va la decena y después la unidad. Y aquí te ponen un ejemplo. Aquí hay 6 decenas y 5 unidades. Y el total son 65. Lo mismo vas a hacer. Acuérdate, tus decenas van del lado derecho y tus unidades van del lado izquierdo. Acuérdate que las decenas son las de 10 y las unidades son de 1. Así sigues. En tu página 4 te vuelven a recordar porque vas a sumar. Acuérdate que los rojos son las unidades y los verdes las decenas. Primero sumas las unidades y después sumas las decenas. Así vas a hacer todo tu ejercicio. No se te olvide escribir aquí abajo lo que falta del verse. Y con la ayuda de tu mamá, cuando ella acabe de revisar si todas estuvieron bien, aquí en tu barra de comprobación te voy a pedir a mami que me ponga una X si todas están bien. Si tuvo un error, le marcas con un tache rojo. Me pones con lápiz y cuando la corrija vuelves a marcar con rojo. Por favor. Y la última página del día de hoy. No vas a escribir las respuestas. Lo único que vas a hacer, le vas a decir a tu mamá la respuesta lo más rápido que puedas. Pero en inglés. No le tienes que decir 4 plus 1, 5. No, solo le vas a decir la respuesta. 5, 2, 4, 6, 4, 2, 4. Lo más rápido que puedas porque tienes 2 minutos para hacerlo. Cuando lo hayas hecho, tu mami te va a poner con una pluma verde, si tienes a la mano, sus iniciales. Y hasta aquí llegaste el día de hoy. Hiciste muy buen trabajo. No, solo le vas a decir la respuesta.